La pluma del halcón, parte 2 Hola niños y niñas, soy Miss Bea de la Biblioteca Pública de Evanston y estoy aquí con Valentina. Hoy vamos a continuar con la historia que empezamos el otro día, ¿os acordáis? La pluma del halcón. Vamos a continuar a ver qué le pasa a nuestra muchacha. Nos habíamos quedado en que el fiero altanero halcón había salido por la ventana y ya no había vuelto porque le habían herido los puñales que habían puesto las hermanas de la muchacha. Vamos a ver, vamos a continuar. Pero fiero altanero halcón no se presentó y no envió tampoco a sus servidores. Y la muchacha pidió a su padre que le dejara partir muy lejos. A pesar de su congoja, el padre se lo permitió. Entonces ella se hizo forjar tres pares de zapatos de hierro, tres bastones de peregrino de acero y se cazó uno de los pares de zapatos. Cogió en la mano el bastón, guardó tres panes de piedra y se puso en camino hacia el bosque oscuro, en la dirección por la que aparecía siempre fiero altanero halcón. Anduvo mucho tiempo, de levante a poniente, atravesó ríos rápidos, arenas áridas, bosques profundos, montañas altísimas. El primer par de zapatos de hierro se agujereó, el primer bastón de acero se estropeó, el primer pan de piedra había sido roído. En lo más oscuro del bosque, en lo más espeso de los matorrales, la muchacha vio una cabaña, agazapada bajo los árboles, sostenida sobre unas patas de pollo, y que giraba hacia un lado y hacia el otro. La muchacha dijo, choza, chozita, acoge mi visita, da la espalda al bosque que cubre la noche, vuélvete hacia aquí, ábrete ante mí, mirad. Aquí está la muchacha, hablándole a la choza. ¿Veis que tiene patas? Como patas de gallina. Es una choza mágica. Pero es que la muchacha lleva muchos días andando y necesita descansar. Vamos a ver qué le ocurre. La cabaña se dio vuelta y la muchacha entró. Allí vivía la vieja hechicera Baba Yaga. Cuerpo huesudo, espalda encorvada, labios resecos, nariz afilada. Baba Yaga husmeó el aire. En los viejos tiempos no se sentía nunca olor de ruso por aquí. Y ahora el olor se pasea por el mundo, se mete en mi casa y me hincha las narices. ¿Qué haces aquí, hija mía? ¿Estás poniendo a prueba tu valor o huyendo de algo? Yo tenía un pretendiente, abuela. Fiero altanero halcón, plumas abigarradas. Mis hermanas le hicieron daño y él se fue para siempre de mi lado. Lo estoy buscando y no he de parar hasta encontrarlo. Todavía no han concluido tus desdichas, pequeña. Fiero altanero halcón aguita orillas del mar azul a veintinueve países de aquí, en el treintavo reino. Y está comprometido en matrimonio con una hermosa princesa. Pero voy a tratar de ayudarte. La vieja se puso en movimiento, se ocupó de la muchacha, la hizo comer y beber, la llevó a la cama. Después, por la mañana, la despertó antes de que saliera el sol y le entregó un valioso presente. Un uso de oro y una rueca de plata. Y Baba Yaga le explicó lo que debía hacer. Ahora irás en busca de mi hermano mayor, cuyos consejos te serán útiles. Entre tanto, toma este regalo. Con esta rueca, tú hilas lino y lo que sale es un hilo de oro. Cuando llegues a orillas de la mar, ponte a hilar. La prometida de fiero altanero halcón acudirá paseando y querrá comprarte mi pequeño regalo. Pero tú no debes aceptar nada. Mira, pide tan solo que te permita ver a fiero altanero halcón. Baba Yaga cogió un ovillo de hilo y lo lanzó al camino. Mientras decía, síguelo por todas partes y él te guiará. La muchacha le dio las gracias y empezó a seguir el ovillo. El ovillo rueda y el tiempo vuela. Se agujerea el segundo par de zapatos de hierro. Envejece el segundo bastón de acero. Se termina el segundo pan de piedra. El bosque se torna más sombrío. El monte más espeso. El ovillo se detiene delante de una cabaña. Agazapada bajo los árboles, sostenida sobre unas patas de pollo y girando a uno y otro lado, la muchacha dice, La cabaña se dio vuelta y la muchacha entró. Había allí una hechicera más vieja todavía que la anterior. Baba Yaga, cuerpo huesudo, espalda encorvada, labios resecos, nariz afilada. Usmeó el aire. En los tiempos antiguos no había nunca olor de persona rusa por aquí. Y ahora se pasea por el mundo y se mete en mi casa. ¿Qué haces aquí, hija mía? ¿Estás poniendo a prueba tu valor o escapando de algo? Busco a mi prometida abuela, fiero altanero halcón, prumas abigarradas. Mis hermanas le hicieron daño y él se marchó. Ay, hija mía, tu fiero altanero halcón se va a casar esta misma noche, se celebran los esponsales. Pero, de todos modos, voy a intentar ayudarte. La vieja se puso en movimiento y se ocupó de la muchacha. La hizo comer y beber y la llevó a la cama. Después, por la mañana, la despertó antes de que saliera el sol y le entregó un valioso presente. Un huevo de oro y un platillo de plata. Y le explicó lo que tenía que hacer. Irás en busca de mi hermana mayor, cuyos consejos te serán muy útiles. Entre tanto, toma este regalo. Cuando llegues a orillas de la mar, haz rodar el huevo en el platito. La prometida de fiero altanero halcón te lo querrá comprar, pero tú debes negarte. No aceptes nada. Pídele tan solo que te deje ver a fiero altanero halcón. La muchacha le dio las gracias y siguió el camino que le indicaba el ovillo. El ovillo rueda. El tiempo vuela. El tercer par de zapatos de hierro se agujerea. El tercer bastón de acero se ha estropeado. El tercer pan de piedra ha sido roído. En lo más intricado del bosque oscuro, allí donde la maleza es impenetrable, el ovillo se detiene delante de una cabaña. Abazapada, bajo los árboles, sostenida sobre unas patas de pollo que le hacen girar hacia uno y otro lado. Os la vuelvo a enseñar, porque todas las cabañas de las tres hermanas hechiceras son así. La muchacha ya ha roído el último pan, ya ha gastado los últimos zapatos y ya ha estropeado el último bastón. Y por fin llega a la tercera hechicera. La cabaña se dio vuelta y la muchacha entró. Había allí una hechicera mucho más vieja que las dos anteriores. Baba Yaga, huelpo gruesudo, espalda encurvada, labios resecos y nariz afilada. La vieja osmeó. En los tiempos antiguos nunca llegaba a olor a persona rusa aquí. Y ahora se pasea por el mundo y se mete en mi casa. ¿Qué haces aquí, hija mía? ¿Estás poniendo a prueba tu valor o escapando de algo? Yo tenía un amigo, abuela, fiero altanero halcón, plumas abigarradas. Mis hermanas intentaron asesinarle y él se alejó volando por encima de bosques y montañas, más allá de veintinueve países hasta el treintavo reino. Y desde entonces le estoy buscando. Ah, desdichada de ti, hija mía, fiero altanero halcón se casó con la princesa ayer. Pero de todos modos voy a intentar ayudarte. La vieja se puso en movimiento y se ocupó de la muchacha. La hizo comer y beber y la llevó a la cama. Después, por la mañana, la despertó antes de que saliera el sol y le entregó un valioso presente. Un bastidor de oro y una aguja de plata. Y le explicó lo que tenía que hacer. Al llegar a orillas del mar azul, coge este bastidor y la aguja empezará a bordar por sí sola. La princesa querrá comprarte mi pequeño regalo, pero tú no aceptes nada. Pídele solo que te permita ver a fiero altanero halcón. La muchacha le dio las gracias y siguió al ovillo. El ovillo rueda, el tiempo vuela. El bosque se hizo menos sombrío, los árboles menos altos, la maleza menos espesa. Al término de tan largo viaje, al término de tantos sufrimientos, apareció el mar azul. A lo lejos se levantan unos muros blancos. Las cúpulas de oro brillan al sol. Es el reino de fiero altanero halcón, su hermosa capital. Mirad, qué sitio más maravilloso. ¿Lo veis? Ahí arriba, las murallas blancas, las cúpulas doradas. Y ella ha estado mucho tiempo paseando por bosques. Y finalmente llega al mar. ¿Lo veis? Qué bonito. ¿Y veis qué barcos más maravillosos? Vamos a ver qué ocurre. La muchacha se dirige a orillas del mar, se sienta sobre la blanca arena, coge la rueca en una mano, empieza a hilar lino. En la rueca, el lino se convierte en un hilo de oro. Al ver esta maravilla, las gentes quedan boquiabiertas, los chiquillos alborotan, los viejos no dan crédito a sus ojos. Y luego continuaremos. Os dejo con la intriga. Hasta la próxima.